¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Nuevamente, babies. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bien, y les digo nuevamente porque ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos, pero es la segunda vez que vuelvo a grabar este video. Sí, efectivamente, babies. Muchos youtubers sabrán lo que significa volver a grabar una y otra vez el video. Que si no se te borró por error de dedo, como en mi caso, le metí una memoria que no sé si la memoria esté fallando, no sé qué pasó, pero nunca había pasado. De una memoria lo paso a otro dispositivo y se me borra absolutamente todo lo que ya estaba hecho y grabado y a mi gusto. Y yo me sentía feliz con el resultado y me dio, no sé, ustedes no saben, ustedes no saben que dan ganas hasta de llorar. Porque uno le echa todas las ganas, todo el esfuerzo, todo el empeño para ustedes, para que lo vean y salga bien, para que se vea lo mejor posible. Y a veces, pues, uno no programa las cosas, no salen como uno quisiera que salieran, ¿verdad? Y, bueno, se borró todo lo que ya tenía y este video lo he repetido como cinco veces, yo creo, ¿verdad? Pero, bueno, babies, no importa. Yo estoy, sinceramente, yo no sé ustedes, pero yo estoy, me encuentro muy feliz, muy, muy, muy feliz, realmente de corazón lo digo. Porque hoy fue un día muy especial, hoy primero de diciembre, hoy en la toma de posesión de nuestro querido, amado y adorado, venerado presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Yo me encuentro realmente feliz, como se los digo de corazón, porque ¡Sí se pudo! 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 ¡Claro que sí, babies! Y hoy empieza la cuarta transformación de nuestro México querido y adorado, ¿verdad? Este, con todas las ganas, con toda la actitud, no importa que no me haya salido la primera del video, no importa que se me haya borrado lo que ya tenía hecho, Yo estoy feliz, me encuentro feliz, porque realmente yo disfruté mucho, aunque ustedes no lo crean, desde ayer viernes, este, desde la madrugada yo estuve viendo toda la transmisión de todos los cambios que se habían hecho Y hoy, desde hoy en la mañana, este, hasta ahorita en la tarde, que corté la transmisión para empezarles a filmar el video de hoy, ¿verdad? Este, y realmente, este, me encantó, me encantó la transmisión, me encantó, realmente me encantó ver a mi presidente, porque, porque me encanta que sea mi presidente Porque, este, nos ha dado un ejemplo, realmente un ejemplo de perseverancia, de honestidad, y sobre todo de humildad, de humildad, que muchas personas deberían de poner atención en la humildad, ¿verdad? En eso que es tan, tan importante, eso jamás se había visto, ¿verdad? A mí me encantó la ceremonia, que le hicieron los pueblos indígenas a nuestro gran presidente y honorable, este, nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador Y, y ahí nos demostró la gran humildad que tiene hacia el pueblo Volvemos a revivir lo que viene siendo nuestro pueblo de México, ¿verdad? Volvemos a revivir nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras costumbres Entonces, yo quedé fascinado, en la, en la, este, cuando los pueblos indígenas le entregaron el, el, el bastón de mando Eh, eh, yo quedé sorprendido, realmente, con la gran humildad que demostró nuestro gran presidente El licenciado Andrés Manuel López Obrador Este, estoy feliz por eso Y, y a partir de, del día de hoy yo sé que esto, que México, por fin, por fin, va a cambiar, babies, para bien Para bien, para bien de todos nosotros, los mexicanos, para el pueblo de México, babies Y bueno, babies, este, eh, eh, hoy se celebra, es este, el AMLOFES, ¿verdad? ¿Cómo se le llamó? Eh, HASTASH AMLOFES, ¿verdad? Porque, así es, una fiesta, una fiesta, que es el, que bien merecida la tiene nuestro gran presidente Y, bueno, este, sigamos la fiesta, babies Y es por eso, que, por esto, por eso, en esta ocasión cantaremos una gran canción Que yo sé que a ustedes, que a muchos, que a muchos les fascinará, les encantará Porque es una canción muy, muy, muy emblemática y significativa Es una canción, eh, de un grupo de rock Argentino, bueno, argentino, muy bueno Y esta canción es de los Enanitos Verdes Una banda formada en 1979, ¿verdad? Con un gran éxito, que todos, o muchos conocerán Que es, Lamento Boliviano Y espero les guste, y con esto celebramos el AMLOFES Y gracias, gracias, presidente Por, por haber persistido hasta llegar al éxito Y esto dice, más o menos así Espero les guste Lamento Boliviano Me quiero y me guita Busca mi vida Soy que una boca Palabras nos detrás sí 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 Y ya lo que un día empezó, no va a terminar Ya nadie hace la que ver Y yo estoy aquí Y mi corazón, mi vida, se me vicará Y yo te amaré, te amaré por siempre Era de temer que ser la cama Que lo que hagas es ser la matanza Era de temer que ser la cama Y ya, 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 ya Y yo estoy aquí Y mi corazón, mi vida, se me vicará Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre Y yo te amaré, te amaré, te amaré Y yo te amaré, 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 te El AMLO Fest, ¿verdad? Y bueno, yo quiero agradecer, quiero agradecer mucho a mi presidente porque me ha enseñado muchas cosas como persistir, ¿verdad? Él estuvo luchando, luchando, luchando hasta que alcanzó el éxito a pesar de muchas cosas, a pesar de muchas adversidades y es algo que hay que admirarle, ¿verdad? Y todavía aún hay algo más que admirarle que es, como se los dije, la humildad, babies, la humildad porque eso no se ve a diario, eso no se ve a diario y es un verdadero ejemplo, nuestro presidente, de humildad ¡Aprendan, aprendan los que no son humildes, babies! Y bueno, muchísimas gracias, espero les haya gustado la canción y bueno, sigamos festejando, babies, porque bueno, hay AMLO para rato Y yo creo que esto, que esto merece un aplauso, un aplauso a nuestro gran, gran y honorable presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador Muchas gracias y bravo, 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 por no desistir nunca Ok, babies, ya saben, coise, portense mal y pásenla bien, nos vemos, bye ¿Se va a hacer, Dylan? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita ensada? ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Al right!